Música Hola soy Erne Barra Videos y sean todos y tú hazme menos a un nuevo episodio de Beyond Howards. Ya estamos en nuestro primer día de trabajo en Arrog y tuvimos una pequeña inducción. Sin embargo aún nos falta conocer a nuestro jefe así que eso haremos ahora mismo. Veamos quién será nuestro jefe. Calum dijo que nuestro jefe estaría aquí. ¿Debe ser él? Ernesto, ¿crees que sea esa persona que está junto a las máquinas expendedoras? ¿Quién más podría ser? Debe ser nuestro jefe. Hay un solo mago en la habitación. Esperaba alguien un poco más... ¿Cómo decirlo? ¿Profesional? ¿Refinado? ¿Como si no hubiese estado luchando con un puma? La única manera de estar seguros es preguntando. Disculpe. Soy Ernesto Ibarra Vidaurre y ella es Ruby Madre Selva. ¿Qué tal? Somos treclutas nuevos de la ROC. ¿Usted es nuestro jefe, no es así? Felicidades. Resolvieron el acertijo. ¿Eso es un sí o... Si no pueden deducir que la única persona en el lugar donde deben encontrarse con su jefe es su jefe? Entonces, tienen mucho trabajo por hacer. Lo que significa aún más trabajo para mí. ¡Qué alegría! No me agrada este tipo. ¿Usted? No parece sentirse muy a gusto aquí. Pues, se les acabaron las galletas con jalea y detesto los tratones congelados. ¿Ratones congelados? ¡Uf! ¿Aquí comen roedores? Es un dulce. Te conseguiré uno para que lo pruebes. Si de verdad es nuestro jefe... ¿Puede decirnos su nombre? Crescent Flump. Diría a su servicio, pero eso le estaría el pie para hacerme más preguntas. Así serán las cosas. Yo les diré lo que necesitan saber y ustedes recordarán cada una de mis palabras. Y no me molestarán, a no ser que estén muertos, agonizantes o que hayan traído más galletas con jalea. He entendido, pero no me agradas. ¿Entendido, señor Flump? Me alegra que entiendan la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos por la falta de galletas con jalea. Pero no me llamen, señor. Un momento. ¡Perfecto! Escuchen bien, porque ahora solo lo diré una vez. Está bien, te escuchamos, señor Flump. Mi bocadillo preferido no es de su incumbencia. No sumarán puntos comprándome galletas con jalea, aunque así me las voy a comer. Psst, las galletas de las que hablas son las que vienen rellenas, ¿no? ¿De verdad a Flump no le interesa trabajar aquí? Se ve que va a ser un excelente jefe. Básicamente, lo único que necesitan saber es que yo soy su jefe, pero no su amigo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál va a ser nuestro primer caso? Sí, ¿cuál es mi primer caso, Flump? No todo se trata de ti. ¿Y qué hay de usted, agente madre... algo? Madre selva jefe, y no, ninguna de mi parte. Excelente. Nada como una reunión que llega a su fin. Encuentren sus espacios de trabajo. Hablaré con cada uno de ustedes más tarde. Suerte para encontrar tu espacio de trabajo, Rubí. Para ti también, compañero. Y ojalá que nunca tengas basura en el cabello. Yo también debo encontrar mi espacio de trabajo. Me pregunto, ¿cómo será? Bueno, vamos a descubrirlo ahora mismo. Conozcamos nuestra área de trabajo. Básicamente, nuestra oficina. ¿Este es mi espacio de trabajo? Claro que sí. Si tiene suerte, tendrá una placa con su nombre. ¿Qué opinas sobre su espacio de trabajo, agente? Es lo que esperaba. Diría que es justo lo que esperaba, Flump. Hmm. Una respuesta prudente, diplomática y decepcionante. Las instalaciones serán mejores a medida que progresen. Puede empezar ubicándose aquí, rompe maldiciones. Me pregunto si Flump me dejará decorar mi espacio. ¿Qué reputación tiene su familia? ¿No? Soy su jefe, no su amigo. No esperé que quedemos para tomar el té. Siento que a Flump no le caigo muy bien. ¿O tú crees? Flump me recuerda un poco al profesor Snape. Aunque menos hostil. Bueno, la oficina no es tan mala. Un poco desordenada, pero podría ser peor. ¿Leyó mi expediente? Sí, eso significa que sabe lo de las bóvedas malditas y mi papá. Leo los expedientes de todos los treclutas nuevos. No se crea especial, aunque diría que el suyo me resultó más… interesante. Salvó a su hermano de un retrato maldito, y su padre desapareció cuando cayó de un puente. Moody y Dumbledore elogian su rapidez de pensamiento. En Arrog hay mucha expectativa. No decifro si le agrado o no. Puede que sea su jefe, pero eso no significa que deba agradarme. Pues no me interesa agradarle a este tipo. Él tampoco me agrada mucho. Pues no me interesa agradarle. Esa debe ser la primera cosa inteligente que ha dicho. Me alegra que nos entendamos. Bien, me marcho. Presiento que la agente Madre Selva se ha perdido. Espere, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Trabajará con objetos malditos. Todos los treclutas empiezan en la división de objetos malditos. Los casos de estudios son impredecibles y aparecen en los lugares más inesperados. Si es tan brillante como dicen, yo no debería estar resolviendo todo por usted. Buena suerte, agente. La necesitará. Eso fue... Interesante. Me preocuparé por eso luego. Ahora comienza mi descanso. Y sé exactamente con quién quiero estar. ¿Con quién? Bueno, vamos a nuestro descanso. Vamos con Tonks. Aprovechemos nuestro descanso para ponernos al día con Tonks. ¡Tonks! ¡Qué gusto, Ernesto! ¡Cielos! ¡Cuánto me alegra verte! Me puso tan feliz que me enviaras una lechuza para encontrarnos aquí. Ni siquiera sabía que trabajabas en el ministerio. Bueno, ahora que estamos en el descanso, aprovechemos para ponernos al tanto y comparar nuestros primeros días. Veamos, ¿qué has estado haciendo, Tonks? Mis compañeros de entrenamiento para Auror son... Agradables. Ninguno es tan divertido como tú. Tengo una compañera nueva. Es de los Estados Unidos. Tendrás que contarme sobre la reunión con tu supervisor. Estoy casi segura de que vi a Talbot merodeando por seguridad mágica. ¿Te encontraste con alguien de Hogwarts? El otro día vi a Hagrid. Bueno, por lo menos sabemos que a Tonks le ha ido mejor que a nosotros. Es un trabajo duro, pero me llena de energía estar bajo la supervisión de Ojo Loco. Me aterra pensar que no aprobaré la sección de sigilo y rastreo. Soy súper torpe. ¿Algo me dice que te irá bien, Tonks? Pues, si tú lo dices, debe ser cierto. Ya hablamos mucho de mí. ¿Tú trabajas en mantenimiento mágico? No tienes el uniforme azul. Es que... Hay demoras con los uniformes. No me lo esperaba. Pero si te hace feliz... ¿Estás feliz? No es lo que esperaba, sinceramente. No es lo que esperaba, Tonks. Oh, ¿por qué? ¿Puedo ayudar en algo? Es que... Creo que... No sé bien qué se supone que debo hacer. Mi nueva compañera Ruby se encuentra en la misma situación. Creo que no sabemos qué esperar. Y pareciera que mi supervisor preferiría hacer cualquier otra cosa en lugar de ayudarnos. ¡Qué extraño! También creo que no le agrado demasiado. Aunque la verdad no me interesa agradarle. Hasta se lo dije. ¿Por qué no le agradas? ¿Por qué no le agradas? Eso no tiene mucho sentido. Al parecer, mi reputación llegó a los oídos del ministerio. Tal como te pasó en Howard's. Como si pudiera olvidar la reputación de mi familia. Mi padre fue dado por muerto, pero nadie puede confirmarlo. Y Jacob continúa con el entrenamiento en orientación y movilidad. Por eso todavía no se ha mudado al departamento. Podrías lanzar una maldición sobre las ventanas encantadas y así tener algo que hacer. ¡Ja! Buena esa, Tonks. Me gusta escuchar esa risa. Gracias, Tonks. No puedo decir que entiendo del todo por lo que estás pasando. Pero sospecho que la sensación de no saber qué está haciendo es universal. ¿Eso crees? Acabamos de graduarnos, Ernesto. Todo parece nuevo y extraño. ¡Cielos! ¡Ja! Si supieras el tiempo que pierdo por las mañanas preguntándome si ponerle jalea a la tostada o no. No eres el único que se siente algo perdido. ¿Eso es cierto, Tonks? Probablemente todos estamos pasando por diferentes versiones de lo mismo. ¿Sabes qué deberíamos hacer después del trabajo? ¿Dejar listos los atuendos de trabajo para no dar vueltas por la mañana buscando una blusa? Bueno, ah, podría ser, sí. ¡Ja! Iba a decir que podemos planear un encuentro con nuestros amigos de Howard's. Sería lindo verlos a todos. Es una buena idea. Y así nos ponemos al día con todos. Bueno, con la mayoría. La primera reunión con amigos luego de la graduación. Ernesto, viniste. Te extrañé. Me emociona mucho volver a reunirme con todos, como en los viejos tiempos. Elegante como siempre, Ernesto. Por cierto, mi personaje ahora se ve un poco mayor. Ernesto, gracias por organizar esto. Murphy, qué bueno verte. Hola, Murphy. Acabo de recordar algo. En el ministerio, vi un folleto sobre las pruebas de Quidditch donde salía tu nombre. Así es. De hecho, recién vengo de anunciar un partido. Todavía aspiro a convertirme en profesional, pero este trabajo comunitario es un buen comienzo. Diría que ahora tengo un 87,3% de probabilidades de llamar la atención del Departamento de Juegos y Deportes del ministerio. Que, obviamente, son más de las que tenía antes del anuncio de las pruebas. En ese momento tenía solo un 54,8% de probabilidades. Significa un aumento del 32,5%. Y como les decía, estoy contento en un 99,3% de que hayan planeado este reencuentro. ¿Y qué hay del otro 0,7%? Ese es el margen de error. Bien. Me alegra que hayas podido venir, Murphy. Creo que, mientras exploramos nuestras nuevas vidas y empleos, es importante que estemos unidos. ¡Mérula! Mérula, iba a invitarte, pero no tenía idea de dónde encontrarte. Como sea, Ibarravidauri. ¿Qué has hecho en este tiempo? No te veo desde la graduación. La verdad es que no quiero hablar de eso. Vamos, Mérula, me da curiosidad saber qué haces. Quédate, así conversaremos un poco. ¿Qué has estado haciendo en todo este tiempo? Aunque no se ve tan mal. La verdad es que no tengo tiempo para conversar, Ibarravidauri. ¿En dónde trabajas, Mérula? Podríamos almorzar juntas alguna vez. Con un atuendo así, apuesto que trabajas en algún lugar de moda. ¿Sabes? No calculé las posibilidades de encontrarme con Mérula's Night. Vaya, Mérula, creo que te vendría bien sonreír. Bueno, yo me encargo. Mérula no parece muy a gusto aquí. Mérula, si sigues mirando fijo la cerveza de mantequilla, la harás explotar. Solo necesito saber si quieres más cerveza de mantequilla. Ok, ¿qué has estado haciendo, Mérula? ¿Será que trabaja en las tres escobas? Lo único que necesito es ese estúpido pedido de cerveza de mantequilla. Así la señora Rosmerta no me descuenta la paga. Trabaja aquí. Trabaja como mesera de las tres escobas. Nuestro... ¿Pedido de cerveza de mantequilla? ¿Hace falta que te lo explique? Trabajo aquí. Y no puedo darme el gusto de que me encuentren holgazaneando con ustedes. Este es mi tercer trabajo. En esta semana. Al parecer soy una persona obstinada y difícil trabajar conmigo. Lo siento mucho, Mérula. Sinceramente. Lo lamento, Mérula. Debe ser difícil. ¿Por qué no te unes al grupo? Es... Es... ¿Lo son? Me da la sensación de que la vida adulta es impredecible. ¿Quién sabe qué pasará luego? Ernesto, tienes que regresar a tu departamento ahora mismo. Algo anda mal. ¿Qué sucedió? ¿Se nos olvidó apagar la estufa? Espero que no sea que se nos está quemando el departamento. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es ese horrible sonido? ¿Qué es esa cosa? Es un... Mono loco. ¿Tanto alboroto solo por un monito? Oh, es un chimpancé de juguete. ¿Un... ¿Chimpancé de juguete? Es un juguete, Muggle. Golpea los platillos hasta que se les agota la batería. Recuerdo que el profesor Zincander habló de eso en Estudios Muggles. Eso debe ser de lo que se quejaban los vecinos. ¿Por eso me hiciste venir de las tres escobas? Así es. Iba de camino cuando vi el casero que llamaba a tu puerta. Dijo que los vecinos estaban quejando del ruido. Así que le dije que iría por ti. Cielos... Ah... Bueno... Apaguemos esto, ¿quieres? Hace un ruido muy fuerte e irritante. Todo por un monito. Apenas si puedo oír lo que dice Badea por el sonido de este mono. Apuesto a que hay gente que tiene pesadillas con esto. No lo golpees en la cabeza. Empezará a gruñir y se le saldrán los ojos. Qué raro. Debería tener un interruptor en la parte trasera para poder apagarlo. ¿Cómo que no tiene un interruptor para apagarlo? Eso es exactamente lo que dije, Ernesto. No veo un interruptor ni compartimiento para baterías. Si no logró que esta porquería deje de hacer ruido, podrían desalojarme. ¿Qué quieres hacer con el mono, entonces? Tirarlo. Lo más lejos posible. Lo tiraré al cesto. Ya tuve suficiente de ese ruido. Estoy de acuerdo. Busco una forma de detener esa cosa endemoniada. Apenas si puedo pensar. Está bien, está bien. Voy a... Espera un momento. ¡Flump! ¿Qué? Flump dijo que trabajaría con objetos malditos y que los casos de estudio son impredecibles. Y que se aparecen cuando menos los esperas. Esto no es una mera coincidencia. Este chimpancé de juguete es el primer caso que debo resolver. Y con esto concluimos con el capítulo. ¿Qué les pareció? Bueno, me hicieron saber que no debo completar al 100 este capítulo porque hay un tipo de error que no deja avanzar o algo así. Porque hay un evento de tiempo limitado para aprender aparición pero aún no aparece. Entonces, lo dejo hasta aquí por ahora. Fue bueno poder reunir a todos nuestros amigos nuevamente luego de la graduación. Pero pobre Mérula. Espero que consiga un mejor empleo. O si no, podría convertirse en mortífaga a falta de empleo en unos años. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Beyond Howards. Aquí se despide Erna Barra Vídeos. Quince y hasta la próxima. ¡Gracias!